Una campaña de desprestigio, claro, no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres. Y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo, junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. Es Claudio X González, porque eran los dueños o se sentían los dueños de México, con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no sólo deshonestos, sino corruptos y mercenarios, capaces de inventar cualquier situación, como Lórez de Mola. La señora que está con Claudio X González, que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casal. Entonces, afortunadamente siempre, como decía el poeta Díaz Mirón, he salido de la calumnia y leso, pero eso es muy importante, la honestidad. No se puede transformar un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no se puede enfrentar a una mafia de poder sin autoridad moral. No se puede transformar un régimen de corrupción.